Un paso me voy para siempre Un paso fuerte Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte Tan lejos pise Dos pasos y ya te oiré Tres pasos ya son hacia el este El sur y el oeste Tres pasos que mucho me padecen Y como te verás Ya no, ya no, ya no Te voy a quedar Y como te verás Un día ojalá Y como te verás Quédate con miedo Y tú me mató Y como te verás Un día ojalá Cuatro pasos Quiero acordarme Cuatro pasos Ya sé Tú me quisiste Yo te quise Cinco pasos Ya sin perderme Tanto me alejé Cinco pasos Y te perdoné Seis pasos Ya son casi siete Contar más no sé Mil pasos Y más me quedo De fe Y como te verás Yo me quedaré Ya finí Tu es un décal Cómo te verás Un día ojalá Más Y más nos verás Tú me mató Y tú me mató Y tú me mató Y tú me mató Tres pasos, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinc pasos, mil pasos Tres pasos, dos pasos, tres pasos, cinc pasos, mil pasos Un día, un día, una tonta, te femenina, un día, un día, un día, un día, un día. ¡Suscríbete al canal!